Bueno señores, en la frontera todo está tranquilo y todo está bien, pero los ataques Sigue, señores, el ex ministro de Haití, Claudio José, no le saca el guante a Luis Abinader Cuando se cree que desde Haití debe haber agradecimiento, agradecimiento al presidente dominicano Pero el afán que tiene buscando que las grandes naciones vayan en auxilio de Haití Sin embargo, sin embargo señores Abinader lo que está recibiendo desde Haití es una serie de ataques despiadados De parte de Claudio José, que dice que Abinader es un portavoz improvisado de Haití en escenas internacionales Aseguró que los dominicanos entienden que Haití no puede gobernar solo por tener personas negras Los llamó racistas y nacionalistas Yo cuando oigo esto de Claudio José a Abinader es penoso realmente Las opiniones del ex primer ministro de Haití, Claudio José, al referirse a República Dominicana Como un país racista y nacionalista, no paran, no cesan En esta ocasión, el ex funcionario manifestó que a los dominicanos no les gusta No les gustan los líderes haitianos que tienen carácter Y que a su entender aman a Haití Todo es su mentira Eso no es así Cree que el presidente Luis Abinader es un portavoz improvisado de Haití en la escena internacional Se sienten más cómodos con líderes haitianos que son incompetentes y sin carácter Una forma de hacerse pasar por portavoces de Haití ante la comunidad internacional Dijo Claudio José en su cuenta de Twitter Para el político, el pueblo dominicano entiende que los haitianos no pueden gobernarse solos Porque somos negros, dice él Al finalizar su comentario, llamó al pueblo haitiano a continuar la lucha Para la construcción de su nación de acuerdo con la dimensión de su historia Este miércoles Abinader viajó a Washington Y allá tuvo una reunión con Kamala Harris La presidenta de la Cámara de Representantes Y también se va a reunir con la vicepresidenta de los Estados Unidos Hay que recordar señores, que el gobierno dominicano prohibió la semana pasada la entrada a República Dominicana Del ex primer ministro interino de Haití, Claudio José Así como a líderes de bandas haitianas Por entender que son una amenaza para la nación Y eso es así Ese señor, Claudio José, no agradece Es un mal agradecido Hasta haciéndole bien a Haití Él se quilla Él no quiere que nadie, que nadie le haga un bien a Haití O sea, desde República Dominicana Porque él es enemigo, enemigo de República Dominicana Qué pena, Claudio José, que usted tenga ese concepto de República Dominicana Seguimos con más